Un hombre que simula ser indigente fue captado por las cámaras del municipio de Panamá en un momento que robaba artículos de un vehículo estacionado en una de las calles de Perejil, Corregimiento de Calidonia. El hombre fue detenido, estamos viendo las imágenes, cuando este hombre, quien se hacía pasar por indigente, se acerca a un carro que estaba estacionado en el área de Perejil y roba. Este fue captado por las cámaras de videovigilancia de la Alcaldía de Panamá. Ahí lo tiene. Y ahí tenemos imágenes cuando agarran a este supuesto indigente gracias a las cámaras de videovigilancia de la Alcaldía de Panamá. Ahí está.